Gumus Adobu, encantado, un placer conocerlo, Gumus, Emir es nuestro director creativo, lo sé, significa que es el jefe, así que trabajarán juntos, muéstrale lo que tienes, yo debo ir a otro lugar, es una reunión seria Bajar, siéntate, muy bien Gumus, Bajar me habló un poco de ti, pero sin mayores detalles, dime, ¿cómo trabajas? ¿tienes alguna técnica en especial? No lo sé, solo sigo mis instintos, ya veo, y dime, ¿dibujas los diseños antes de empezar? No, si tengo alguna idea, solo la hago, y a veces la cambio en el momento, pero puedo coser cualquier patrón que usted me pida, gracias, de hecho me interesa más tu trabajo original que las copias que puedas hacer, veo que no tienes una disciplina en particular No, al contrario, soy muy disciplinada